Y otra vez lograste de que yo te extrañe Y otra vez cambiaste mi corazón amarte Y otra vez lograste de que yo te extrañe Y otra vez mandaste mi corazón amarte Y otra vez lograste de que yo te extrañe Y otra vez mandaste mi corazón amarte Quisiera de uno cerca pero tú estás lejos Y yo sé que tú pa' mí tú la ves muy Igual olvides todo, yo estoy fresco En mis manos mías no rotas tengo Y yo sé que sin mí estás bien Tú sientes tres más charas bien Y sigue tu camino que yo solo voy a un break Confecho tu destino espero que te vaya bien Pues el amor de tu vida hacerte feliz no logré Pero tú si te fallé o sea que un día me apagué A veces ni confía en mí como confiar usted Pa' mí todo lo bueno tú querías yo lo sé Por eso pienso que a veces ya que yo te fallé No te deseo no de nada, vivo en tanto y malo 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 Y yo sé que sin mí estás bien Que tú sientes tres más charas bien Covid y yo piensas en tus camiones que yo solo voy a un break No fue yo tu destino, espero que te vaya bien El amor de tu vida, hacerte feliz, no logré Pero si te fallé, no sé que un día me acabé A veces ni confía, ni que no confía en usted A mí todo lo bueno, tú querías, yo no sé A veces pienso que decía que no te fallé Es que esa muerte no va a ser un tronco y me lo dejé Gracias